Iniciando la temporada ya de 2024 con varias noticias una no muy buena otra más o menos y otras obviamente de muy buena de muy buena aceptación que va a llegar la gente las malas noticias que este año no se pudo fabricar mochilas como veníamos haciendo hace años anteriores por el tema que no se podía importar las telas y algunos insumos pero bueno la buena noticia es que tenemos stock del año pasado que vamos a empezar con una liquidación ya previa antes de que lleguen las mochilas de importación directa que bueno nuestro fuerte justamente son las mochilas las carpetas que eso teníamos directamente de fábrica y las que fabricamos nosotros pero bueno una mochila que vale hoy 25 20 22 19 nosotros vamos a tener al precio del año pasado que van a ser 8 mil pesos 7 mil pesos así que invito a la gente a que si quiere aprovechar se acerca a nuestro local que saben dónde se ubica en sánchez sur frente al funcional león frente al ipf el fénix mayorista se llama la firma y bueno la idea es que puedan aprovechar el precio de las mochilas del año pasado es una una liquidación de unas 600 700 mochilas que no van a contar más con mochilas de elaboración propia y este año no pero bueno estamos esperando que esta nueva administración de nuestro país vuelva a poner en funcionamiento el tema de importación porque no se pudo no se podía entrar telas entonces bueno esperando esa esa noticia que se pueda normalizar un poco calculo que este año porque siempre se trabaja de un año para otro o sea nosotros en 2024 vamos a fabricar para el 2025 así que podemos importar las telas como les está tratando la situación económica perdón como comerciante y bueno como comerciante es como todos estamos en la dura pelea de ponernos al día con el tema de precios todos los días evaluando lista de precios nos llegan semanalmente dos o tres novedades de precios pero bueno la idea es mantener el el stock y a la gente que viene bueno tratamos darle la mejor solución aquella familia que tiene familia numerosa de cinco o seis hijos cuatro hijos la tratamos hacer el precio mayorista porque como sabrán vendemos también al por mayor entonces no nos acomodamos a la situación que es llegar al cliente mantener nuestra clientela y obviamente tratar de tener el mejor precio un poco de precios no justamente de las mochilas que nos estaba hablando o sea de las que ya tiene y de las que van a llegar claro lo que yo tengo son en este momento son las de stock del año pasado y van a valer una mochila de jardín van a estar alrededor de los cuatro mil cinco mil pesos una para primero a tercer grado van a estar entre seis mil quinientos siete mil siete mil quinientos y una para escolares y para niños de secundaria van a estar para chicos de secundaria perdón van a estar entre siete mil siete mil quinientos ocho mil quinientos esos son los precios de la liquidación de las mochilas del año pasado las que van a venir este año van a ser toda importación obviamente todo es a valor dólar así que la más económica va a estar alrededor de los diez mil pesos doce mil pesos está bien son de muy buena calidad nosotros tratamos siempre mantener eso de que el cierre dure de que la calidad sea reforzada y eso bueno eso es nuestra prioridad y obviamente tratar de llegar con el mejor precio